Hola espaltanos, bienvenidos a Inazuma Eleven Go Luz Continuamos donde lo dejamos, así que nos toca pedirle la llave a la señorita Hills Vamos a ello A ver cual es la habitación secreta que nos quiere enseñar el entrenador Evans A ver, a ver, a ver, a ver Vaya chicos, ¿qué os trae por aquí? Ah, venís por la llave de la antigua sede del club de fútbol, ese lugar está lleno de recuerdos Ay, echo de menos aquella época El señor Banyan me contó que usted era gerente del club de fútbol cuando el entrenador Evans era el capitán del equipo Jaja, así es, con tanto hablar de esos tiempos me están entrando unas ganas locas de visitar la antigua sede Ah, profesora Hills, está aquí Han llegado las órdenes escritas para el primer partido del torneo regional del Camino Imperial Venga conmigo inmediatamente Bueno, el señor Winter sí parecía un manojo de nervios, quizás nos haya tocado un rival de los más fuertes en la primera ronda Esto huele a chamusquina, seguro que no son buenas noticias Yo no me preocuparía, el Raymond quedó subcampeón el año pasado, no sería lógico que ahora lo eliminaran a la primera No sé yo, en fin, lo siento chicos, os daré la llave en otro momento, ahora vayamos al despacho del señor Goldwyn ¡Joé! ¡Joé! Yo quería ver la antigua sede Pues nada, vamos al despacho Por aquí, por aquí, por aquí Muy bien, vamos Estas son las órdenes del sector quinto En la primera ronda de la fase regional nos enfrentaremos al colegio concertado Vía Láctea Y debemos perder 2 a 0, o lo que es lo mismo, el Raymond quedará fuera del torneo en su debut ¡Ah! Antes de que pongáis el grito en el cielo, recordad que las órdenes del sector quinto son incuestionables No me diga, pues si nos disculpan, aquí ya no pintamos nada, salgamos chicos No puedo creerlo, vamos a caer eliminados en la primera ronda, que humillación Para los de terceros nuestro último torneo, queríamos despedirnos del equipo a lo grande Pero esto... Si aceptamos hacer el paripé y jugar a este fútbol de pega, fue precisamente para poder participar en el torneo Camino Imperial Tú Para esto sería mejor retirarnos del torneo y evitar el escarnio público ¿Qué sentido tiene jugar si ya sabemos que vamos a perder? La culpa la tiene Sherwin, por hacer siempre lo que le viene en gana, auténtico fútbol, esos son memeces Lo siento mucho chicos, yo... Seamos justos, no podemos cargarle la culpa a Arion Fue el capitán quien incumplió las órdenes del sector quinto en el partido contra los empollones ¿Ya no os acordáis? ¿Pero qué dices, Dauch? Es la verdad y lo sabes, por culpa de aquel incidente el entrenador Travis tuvo que asumir toda la responsabilidad y dimitir Ricardo viene de una familia rica, aunque perder al fútbol repercute en su expediente escolar, no le importará las consecuencias Pero Dauch, yo... Quizás tenga razón, disculpadme chicos, tengo que irme Capitán, espera A ver ¿Te has pasado, Dauch? Basta ya Sois compañeros, pelearos entre vosotros no os va a resolver nada Entrenador, baje de la nube ¿Usted vive en el pasado o qué? Por si no se ha dado cuenta, las reglas del fútbol ya no son las de antes Creo haberos dicho que jugaremos para ganar No pienso obedecer órdenes, participaremos en el torneo para ganar el título Me sorprende que diga eso ¿De veras piensa ignorar las directivas del sector quinto? Ya estamos soñando despiertos, como siempre ¿Es que nunca pondremos los pies en la tierra? Si nos oponemos al sector quinto, disolverá nuestro club Lo siento, pero no puedo hacerlo, entrenador A ver, ya está Entrenador, Evan, John, Arion Hazme un favor, cuida de los chicos ¿Quieres? Vale Uh, ¿qué pasará aquí? Me preocupa cómo estará el capitán ¿Qué le pasa al capitán? Ve tras él Pues vamos tras el capitán Di Rigo Por aquí Vamos Vicky y yo No lo estarás diciendo en serio, Ricardo Entrenador Evans, por favor, acepte mi dimisión No reúno los requisitos para ser capitán ¿De verdad crees eso? ¿Y qué pasará con tus compañeros? ¿No te importa dejarlos en la estacada? Yo, si me disculpa, tengo que irme Pobrecico Nuestro capitán No voy a aceptar tu dimisión, Ricardo Alguien que ama el fútbol tanto como tú No puede renunciar a él ¿De qué estarían hablando? Hmm ¿Que el capitán ha dimitido? No puede ser Se lo ha dicho el entrenador antes de irse a casa Me parece lo lógico Tenía que asumir su responsabilidad como capitán Típico de Ricardo Siempre se siente responsable de todo Si yo estuviera en su lugar No creo que fuera capaz de dimitir Menuda panda ¿Es que no os importa un rábano que se haya ido o qué? Anda, Rosy ¿Tienes algo tú también? No puedo creer que haya dejado el equipo Mi virtuoso No puede hacerme algo así No a mí No sé ni para qué me molesto Yo Tengo que hablar con el capitán No creo que quiera renunciar de verdad Alguien que ama el fútbol como él nunca haría algo así ¿Tú crees, Arion? Estoy convencido de ello, entrenador No sé los demás Pero yo pienso averiguar qué le ocurre cueste lo que cueste Qué obstinado eres, Arion ¿Y qué piensas decirle? No lo convencerá simplemente pidiéndole que no dimita El capitán es un cabezota de aúpa No dará su brazo a torcer así como así Por cierto, Arion ¿Sabes dónde vive el capitán? Pues ahora que lo dices Me lo imaginaba La casa de Ricardo está pasando el barrio de tiendas Yo voy contigo, anda No puedo creerme que el capitán haya dejado el equipo Voy a ir a su casa e intentar enterarme de qué ha pasado Busca a Ricardo en el barrio de tiendas Pues vamos a buscarlo Uy, aquí tenemos una pachanga Hacemos una pachanguita A ver, a ver cómo nos va la cosa Mete el primer gol A ver, a quién tenemos aquí A ver, menú Formación ¿Quién es este? Madre mía, cómo están estos Vale, va Vamos a dejarlo así Reanudar Jugar Y no nos andamos con tonterías Cascabel y ganamos Oh yeah, pachanga ganada Hay que empezar bien Golazo ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Victoria! ¡Victoria! Bien de experiencia Uf, qué empache ¡Uh, mira! Un nuevo jugador Cornelius Rouse ¿Quiere formar parte de tu equipo? ¿Te parece bien? Eh, sí Si no lo alargamos No pasa nada Nos ha tocado un medio Adoptó un look extravagante Cuando le dijeron que le faltaba carisma Pues muy bien ¡Hala! Únete al equipo Total, tenemos hueco Creo que para 100 ¡Qué bien le he pasado! Espero que volvamos a jugar alguna otra vez ¡Uy! Que me quiero meter por una pared Bueno, en el... En el canal de... De YouTube Donde estáis viendo esto He dejado también una comparativa De los openings De Inafuma Eleven Go Luz Y Sombra Que no se parecen en nada Son súper distintos Que nos ha tardado un poquito En llegar el juego de Sombra Que lo pedimos a un amigo Y nos ha tardado unos días En que nos lo dé Pero bueno Ya lo hemos grabado Y la verdad Bastante diferente A ver Ahí tenemos recordar Que los puntitos rojos Son gente que quiere Hacer pachangas Ahora no es como los anteriores Sinafuma Vamos a recargar energías Que... Que las pachangas Serán aleatorias Gracias por acompañarme Sanguk Sin ti estaría dando vueltas Como una peonza De nada Yo también estoy preocupado Por el capitán A veces olvido Lo que conlleva su puesto Quizás los demás Hemos sido egoístas Cargando sobre sus espaldas Toda la responsabilidad del equipo Es demasiado para una persona No creo que sea eso Ricardo es un capitán Como la copa de un pino Solo hace falta ver Al final del año pasado Para darse cuenta De que Ricardo Ha nacido para esto No sé cómo explicártelo Pero estoy seguro De que elegisteis A la persona adecuada Para el puesto Quizás tengas razón Hasta luego ¿Mamá? Esa es tu madre Sanguk Saluda a la madre De Sanguk Hola Sanguk No esperaba encontrarte por aquí ¿Este chico es amigo tuyo? Hola Sí Me llamo Arion Encantado Igualmente Vaya Sí que habéis terminado pronto Pensaba que entrenaríais Hasta tarde para el torneo Espero que lo ganéis este año Bueno El caso es que Eso no importa mamá No deberías estar trabajando Hasta ahora Como llegues tarde Te la vas a cargar No cambies de tema Jovencito Disculpa a mi hijo Arion No sé qué mosca le ha picado Que últimamente No quiere que hablemos de fútbol ¿Sabes qué? De pequeño le gustaba tanto Que siempre decía Mamá Cuando sea mayor Viviremos del fútbol Y cuidaré de ti En casa solo somos él y yo Así que siempre intenta Echarme una mano Con todas las tareas No sé qué haría sin él ¡Hala! Arion ¿Tú participarás en el torneo? Yo también estaré allí Para dar los ánimos Como la que más Mamá Te lo he dicho mil veces Que no hace falta que vengas Que cencerro eres hijo Hay que ver Está así desde que empezó En el instituto ¿Será que le da vergüenza Que vaya a verlo jugar? ¿Y eso? Antes siempre me pedía Que fuera a verlo Me decía que era su diosa De la victoria Porque ganaba todos los partidos A los que asistía Déjalo ya mamá Vale, vale Bueno Ha sido un plan De hacer conocerte Arion Sangu Me imagino que no quieres Que tu madre nos vea jugar Porque tenemos órdenes De perder el partido ¿No es eso? Lo siento mucho Arion Si pudiera jugar Al auténtico fútbol Sería otro cantar Pero de esta forma Pues hagámoslo Jugemos al fútbol De verdad Ojalá pudiera Pero las cosas No son tan fáciles Como crees Pero no le demos Más vueltas al tema Vamos a casa de Ricardo Sal a buscar La casa de Ricardo Yo no he comprado Ni objetos Ni nada Soy más chula Que un 8 Tendré que mirar Tendré que mirar Algunos Para potenciar Un poquito Algunos parámetros Lo que me escama Es no encontrar Ni un cofre No hay cofres O yo no los veo Me he vuelto ciega total Madre mía Aquí tengo el placer Aquí tengo el placer De dirigirme Esto Me llamo Arion Sherwin Hemos venido A ver a Ricardo ¿Está en casa? Un momento por favor Adelante por favor El señorito De Rigo Lo recibirá Bueno Arion Creo que es mejor Que te dejes solo ¿Eh? ¿Por qué? Hay cosas Que son más difíciles De digerir Cuando las dice Un viejo compañero De equipo Si vas tú solo Quizás se abra un poco Vale Sangú Te prometo Que lo haré Entrar en razón Chao Pregunta ¿Dónde está Ricardo? Pues preguntamos Qué bonita música De piano Voy a intentar Beber agua De mientras Es el señorito Que está practicando Se ha encerrado En su habitación Desde que volvió De sus clases Y no se ha separado Del piano ¡Hala! ¿El capitán Toca el piano? ¡Qué pasada! Ciertamente Pero hoy Las notas Van cargadas De tristeza Siendo una persona Tan sensible Expresa sus emociones A través de la música Señor Sherwin Intente dar un poco De ánimo al señorito Para serle sincero Casi nunca acepta Recibir a sus visitas Deja que la música Te lleve a Ricardo ¡Hala! Ya hemos llegado ¿Por qué lo habré dejado Entrar en mi cuarto? En realidad No tengo nada Que hablar con él ¡Qué bien tocas El piano Capitán! Apuesto a que es de aquí De donde surgió La super táctica Del virtuoso Sé que aún Soy un principiante Pero quiero que me dirijas Y formar parte De tu orquesta Futbolística Arion Yo ya no soy Capitán Ni director De nada Si continúo En el club En estas condiciones Terminaré odiando El fútbol No digas eso Puede que Doug Tenga razón ¿Qué importa Que abandone El fútbol? Si de todas formas No siento nada Por él Eso no es cierto Capitán Alguien que ama El fútbol Como tú Jamás podría Llegar a odiarlo Basta ¿Qué sabrás tú Arion? Sería mejor Que te fueras A casa Lo siento Capitán Perdóname Por hablar Más de la cuenta Pero antes de irme ¿Puedo pedirte Un último favor? Me gustaría Que me enseñaras Tu super técnica El pentagrama Sería genial Que vinieras al club Y nos mostraras Ese tiro a JP Y a mí Nos pusimos como locos Cuando lo vimos en vídeo Creo haberte dicho Que te vayas ¿De qué tienes miedo? Yo no tengo miedo De nada Vete de una vez Quintas Ve a la primera sala Del club de fútbol Pues nada Nos han echado De patitas A la calle Arion Has triunfado Que crack Yo no sé Por qué No cojo el mapa La verdad Me gusta Así nos paseamos Hacemos deporte A ver Estamos tardando Así como Un millón de años Uh Esperad Una tinta De técnicas Creo Vamos a cotillar Un poco Que de vez en cuando Mola Que puedo hacer Que puedo hacer Todo Técnicas Porotí A ver A ver Esto es Traitoria Perfecta Mirada Al futuro Mirada Ladrona Parada En pirueta De momento No vamos a comprar Nada Yo confío En mis jugadores Hasta que pierdan Entonces me tocará Comprar De todo Pobrecicos míos Tan Tantin 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 La verdad Es que En este juego A pesar de Que tenemos Una nueva generación De jugadores Tampoco se echa en falta Al antiguo Raymond Mira que se les coge cariño Al final Después de tantos años Jugando con ellos Pero no No se echa en falta Es una historia Muy nueva Muy diferente Pero está guay No sé que estoy haciendo aquí Ya había decidido Que no vendría Bien chicos Todos al campo Que emoción Arion Nos va a enseñar El mismísimo Mark Evans Y que lo digas Jotapé Con alguien como él Como entrenador Nuestro club de fútbol No tiene nada que temer Eso espero Porque tal y como está El panorama No seas pesimista Tengo el presentimiento De que Gracias a él La suerte de Raymond Va a dar un giro radical Tu optimismo Es contagioso Arion ¿Eh? ¿Qué hay ahí tirado? ¿Eh? ¿Dónde? Ahí Debajo de la pizarra ¿Qué hay debajo De la pizarra? Recógelo Vamos a recogerlo Has obtenido Cuaderno De Ricardo Notas del partido Recuperamos más balones En el segundo tiempo Sobre todo Gracias a Balsak Pero debemos Mejorar los pases Notas del partido Pudimos explotar La falta de experiencia De los empollones Con los veloces ataques De Pivody Desde la defensa El cuaderno Está lleno de anotaciones Sobre tácticas Estrategias Y apuntos de partidos Y están explicadas Con todo lujo De detalles Como se le ocurra El capitano Seguro que usó Todos estos datos Para desarrollar El virtuoso ¿Qué importa Que abandone El fútbol Si de todas formas No siento nada Por él ¿Te pasa algo Arion? No hablaba en serio Ahora lo veo Claramente No quiere abandonar El fútbol ¿Por qué está llorando Serwin? No lo entiendo ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Seguro que era el capitán Al final ha venido Capitán Espera Busca a Ricardo Muy bien Pizarra Que se me olvida Que tengo que hacer Las fotitos Que nos servirán Para fichar jugadores Muy bien Vamos a buscar Al capitán 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 No puedas dejar Algo que te gusta Tanto Si lo haces El fútbol Se sentirá Muy triste Basta Deja de hablar Del fútbol Como si fuera Un amigo ¿Acaso sabes Los problemas Que le causamos Al instituto Cuando desobedecimos Al sector quinto Y marcamos Contra los empollones? Sigo pensando Que hicimos Lo correcto El gol Que anotamos Contra ellos Fue muy importante Capitán Puedo ver Claramente Lo mucho Que estás sufriendo Porque algo Te corrió Por dentro Déjame en paz Eso no es Asunto tuyo Pues continuamos Vamos a buscar Al capitán Ahí está Capitán Con el entrenador Evans en el equipo Seguro que encontraremos El modo de poder Jugar al fútbol De verdad Es lo que el fútbol Espera de nosotros Que juguemos Al auténtico fútbol Al auténtico fútbol El fútbol de hoy en día Ya no vale para nada Ni siquiera se le puede Llamar deporte El mundo del fútbol Está totalmente manipulado Controlado por gente Que no siente El menor amor por él Y yo no soy Una excepción Como ya te dije No siento Ninguna emoción Con el fútbol Al menos Ya no No te creo Capitán Esta es la prueba De que amas al fútbol Este cuaderno Es un diario En el que cada página Refleja tu amor Incondicional por él No Basta Ricardo Entra ya en razón Si sabes que al final Te vamos a convencer Vamos por aquí Capitán ¿Cómo puedes renunciar? ¿De verdad no lo entiendes? ¿No ves lo que está pasando? Lo que hacemos no importa No tiene sentido Seguir jugando al fútbol Eso no es cierto No puedes dejar de jugar ahora Eso sí que sería absurdo ¡Basta! Darion, yo No soy valiente Como tú Es que Creo que no sirvo Para ser capitán No digas eso Ricardo ¿Eh? Sí que sirves para esto Eres el capitán Que necesita este equipo Esas lágrimas Lo demuestran ¡Entrenador Evans! No te reprimas Ricardo Tu amor por el fútbol Es tan grande Que no puedes contener Las lágrimas ¿Estoy en lo cierto? ¿Entrenador Evans? No quiero jugar A este fútbol De pacotilla Yo Quiero saborear Una victoria ganada Con el sudor De mi frente Eso es exactamente Lo que quería oírte decir Capital Por favor Entrenador Evans Ayúdenos a ganar Por supuesto Para eso estoy aquí Ario Por cierto Todavía no os he enseñado La sala de la antigua sede Del club ¿Verdad? ¡Ostras! ¡Es verdad! Con todo este cacao Se me había olvidado Me muero de curiosidad Por saber ¿Qué hay en ella? Pues ¿A qué estás esperando? Aquí tienes la llave ¡Bien! ¡Ya viene la antigua sede! ¡Uy! Yo voy tirando chicos Os espero en la antigua sede ¡Ricardo Dirrigo! Se te ha vuelto a unir ¡Bien! Ya tenemos al capitán Con nosotros Vamos por adentro ¿Y esto? Oh, qué recuerdos Es la pintada que hicimos En mis tiempos De jugador del Raimon Menuda sarta de tonterías ¿Eso te parece Víctor? Pues a mí me da mucho ánimo Ver todo esto escrito en la pared Tíos Está más claro que el agua Que los jugadores del Raimon De hace 10 años Amaban de verdad El fútbol Igual que vosotros ¿No? Bueno chicos La primera ronda del torneo Está a la vuelta de la esquina Debéis entrenar al máximo Para que no se os escape La victoria ¡Sí, entrenador! A ver No nos dejarás en la estacada ¿Verdad Ricardo? Ahora tengo más ganas Que nunca de jugar al fútbol No quiero ser aguafiestas Pero nos han ordenado perder ¿Os acordáis? Tenemos que pensar En nuestro futuro Chicos No me vengas con pamplinas Anguk No me digas que a ti No te gustaría ganar Vale Vale Vamos a ver Genial Avion ¡Qué control! Se diría que el balón Está pegado a tu pie Si no te hacen entrenamiento Está dando sus frutos ¿Qué te parece si hago de oponente? Intenta superarme con un regate ¡Sí, capitán! ¡Ánimo, Avion! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Lo he conseguido! ¡Yujú! He creado en mi propia super técnica La llamaré Brisa deslizante ¡Increíble, Avion! Ha sido como una brisa de verdad Si no llego a llevar Esta cinta en la cabeza Me habría despeinado y todo Así que Brisa deslizante Tu control del balón Ha sido soberbio, Avion Te felicito Ricardo Has conseguido que se manifeste Una habilidad latente de Avion Por algo te llaman el virtuoso No entendía por qué había dejado entrar a Avion En mi habitación Pero creo que por fin Lo veo más claro En el fondo quería ver Esa sonrisa tan tonta Dibujada en su cara Ahora puedes usar la super técnica Brisa deslizante con Aria Toca el icono de rayo Vale Cuanto más uses una super técnica Más fuerte se hará Algunas super técnicas pueden evolucionar De formas diferentes Las super técnicas no suben de nivel En partidos de comunicación Vale Vemos Más uno Más dos Más tres N2 N3 N4 A P de Bola Pues muy bien Nos pasamos el resto del día Entrenando duro Y con una sola cosa en mente Ganar Los veteranos también acabaron viniendo Pero lo mejor de todo Fue sin duda poder entrenar con el capitán Hasta hace nada Jugar el torneo camino imperial Me parecía una meta inalcanzable Pero muy pronto ese sueño será realidad Pienso darlo todo Para recuperar el auténtico fútbol No te dejas nada ¿verdad Arion? Mucho ánimo Y cree en ti mismo Con todo lo que has entrenado Estoy segura de que todo irá bien Gracias tía Silvia Spotter Cuento contigo Cuento también con tu apoyo Hasta luego He conseguido perfeccionar mi nueva técnica La brisa deslizante Y el capitán vuelve a estar animando Todo vuelve a la normalidad Perfecto Empieza el torneo Ve al campo exterior Pues vamos allá ¿De dónde está? No togo ¿Do qué es ella? Voy a estar em una palestra Bien, ¿estamos todos? Como ya sabéis, jugaremos nuestro primer partido contra el colegio concertado Vía Láctea. El Vía Láctea es famoso por su juego sucio. Espero no acabar lleno de moratones, tú. Se trata de un equipo con una defensa central muy sólida. Ricardo, tus dotes de estratega serán clave para analizarla y superarla. Sí, entrenador. Así que el capitán está dispuesto a desobedecer al sector quinto y salir a ganar. Tú verás lo que haces. Es una locura, Ricardo. No sé por qué nos hemos metido en este berenjenal. Por cierto, recordad que habrá una ceremonia de inauguración en el Estadio Camino Imperial antes del partido. Iremos en caravana hasta allá y después nos trasladaremos al campo del Colegio Vía Láctea. En marcha. Habla con Veteran para que os lleve. Pues vamos. Uy, ¿y yo por qué he hecho una foto? Pues vale. ¿Preparados para ir al Estadio Camino Imperial? Sí. Vamos para allá. Eso es lo que quería ir. Al Estadio, se ha dicho. Pues vamos, vamos, que nos vamos. Uh, la música ya tensión, eh. Tensión en el ambiente. Guau, este es gigantesco. Cuando yo tenía vuestra edad, este estadio se llamaba Football Frontier. Guau, va a haber muchísima gente. ¡Qué nervios! Me pregunto si también habrá venido la persona que me salvó la vida. Uh, uh, Axel Blaze, ya sabéis, es el que le salvó la vida. Pues no lo sé si habrá venido, ¿no? De momento, no sé si lo hemos visto. ¿Vosotros qué decís? Uh, uh. Pium, piu. Ah, vosotros. Debe ser del equipo Raimon, ¿verdad? La ceremonia está a punto de comenzar por aquí, por favor. El torneo Camino Imperial está a punto de comenzar. Pronto los mejores equipos juveniles del país se enfrentarán para saber quién es el mejor. Quien resulte ganador de este torneo regional tendrá la oportunidad de competir por el título nacional. Junto al Hegemonio Instituto Raimon competirán otros grandes equipos como el Poderosa FED, el Vía Láctea, el Ultra Mega Hiedra o la Cala Pirata. Todos estos equipos pueden ser serios candidatos al triunfo. Por eso, no dejen de seguir con atención este emocionante torneo. Qué hermoso. Qué desfile tan disciplinado. El orden es hermoso. El fútbol no es un perduelo entre equipos de 11 jugadores. Es una forma de arte creada por sus participantes que trabajan juntos en armonía. Por supuesto, señor. Lo es. Nadie debería perturbar esa armonía. Nadie. Nadie. Winter sí, espero que esta vez no se repita lo que pasó contra el colegio en Pollones. Claro que no, señor Goldwyn. Se lo he dejado bien claro al entrenador Evans. Y dudo que quiera compartir el mismo destino que Travis. Recuerde que hay mucho en juego. Este torneo de fútbol también sirve para determinar quién será el próximo líder. Nuestro deber es seguir apoyando incondicionalmente al actual emperador, Alex Zabel. Es imperativo que su alteza conserve el título y para ello los partidos deben desarrollarse según ha dictado el sector quinto. Por supuesto, no obstante, si nos eliminan en la primera ronda del torneo, el prestigio de nuestro instinto sufrirá un duro golpe. No tenemos elección, debemos obedecer al emperador. El año pasado quedamos subcampeones y quizás no nos lo merecíamos. Sí, tal vez. Pero admita, señor Goldwyn, que la decisión de nombrar a Mark Evans entrenador es difícil de comprender. Chicos, nos toca abrir el torneo. En marcha hacia el colegio Vía Láctea. Pues vamos a Vía Láctea. El primer partido es contra Vía Láctea. Colegio concertado Vía Láctea. Un nudo ambientazo. Como se nota que el torneo Camino Imperial es muy popular. Bueno, vamos a guardar antes de empezar. Ya está. Vamos allá. Estos son de nuestro equipo. A ver. No sabes la rabia que me da perder en la primera ronda, pero son órdenes del sector quinto. No podemos hacer nada. Ah, los presumidos estos del Vía Láctea me ponen de los nervios, tú. Tranquilo, Wanchang. Ya llevamos tres años soportando esto. Deberíamos estar acostumbrados y no hacer caso. Pero si ganamos como quiero el entrenador, ya puedo ir despidiéndome de la universidad y de mi futuro como científico brillante. Científico brillante. Soy Jimmy Kirk, el capitán del Vía Láctea. Me habría gustado jugar con vosotros un partido de verdad. En fin, ¿qué se deba hacer? Da igual lo que quiera el entrenador, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos que seguir la directiva del sector quinto. No queda otra. Parece que al final los veteranos van a salir a perder. Nosotros lo daremos todo y ya está. JP. Ya verás como todo sale bien. Eso, menudas sorpresas se van a llevar los del Vía Láctea. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Jugarme así el futuro de mis compañeros por proseguir una quimera? Habla con el entrenador Evans. Pues vamos a hablar con el entrenador. Entrenador, queremos jugar al fútbol. Hora de jugar, chicos. Para vencer al Colegio Vía Láctea necesitáis... Uy, necesitamos un nivel de equipo de entre 8 y 10. ¿Estáis listos? Pues ahora estamos en el medio. Pon a Arion, a Ricardo y a Sanguk de titulares. Pues ahora vamos a mover esto un poco. Pues ahora vamos a mover esto un poco. A ver, esto por aquí. Vale, pues lo dejamos así. Quiero veros brillar en el campo. Salid de ahí, irá del 120%. En esta primera eliminatoria de la fase regional veremos un equipo duelo. Un épico duelo, madre mía. Entre el Instituto Raymond y el Colegio Concertado Vía Láctea. ¡Uy, la madre de Sanguk! ¡Cucu, Sanguk! Estoy aquí, he venido a animarte. ¡Hostia! ¡Mamá! ¡Jo, ya veo que haces oídos sordos a lo que te digo! ¡Pobrecico! Ha llegado la hora, capitán. Jugemos al fútbol de de verdad y salgamos a ganar. Arion, yo... ¿Capitán? ¿Estás bien? Lo siento, Arion. Sigo queriendo ganar este partido con todas mis fuerzas. Pero no podemos desobedecer al sector quinto. ¿Qué? Pero si estabas de acuerdo en... No lo entiendo. Bueno, nos va a tocar otro partido duro. Pues vamos a dar cera, pulir cera. A ver... Esto, esto le metemos una paliza y ya está. No pasa nada, fácil. ¡Pim, pam! Colegio Vía Láctea. ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Saque! Me apena mucho ver que los veteranos no van a hacer nada por ganar este partido. Pero yo pienso emplearme a tope en cuanto me haga con el balón. No dejaré que nadie me lo quite. He estado practicando como un loco. ¡Tiene que salir bien! ¡Hala! Tenemos que ir con Ricardo. Pues vale. ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Muy bien, Ricardo! ¡Qué bueno eres! ¡Todos te apoyamos! ¡Todos te queremos! ¡Ricardo for president! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma el virtuoso! ¡Uy! En el momento de jugar de forma defensiva, roba el balón. A ver. Sí, no sé cómo. Si no tengo técnica. ¡Ah! ¡Qué leche me ha dado! ¡Ah! ¡Vamos, Ricardo! ¡Jolines! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Uy! Yo pensaba que me iban a pitar falta o algo. ¡Bien hecho, Arion! ¡Oye, Serwin! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Sigue las órdenes y dame el balón ahora mismo! Sí, hombre. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué daño! ¡Eh, árbitro! ¡Eso ha sido una falta como una casa! ¿Estás cerrado o qué? Que sale este y te mete. ¡Arión! Ya llevamos tres años soportando esto. Deberíamos estar acostumbrados y no hacer caso. No, no puedo hacerlo. No tengo valor para desobedecer al... ¡No podemos rendirnos! ¡Arión! ¡Vamos a ganar, capitán! ¡Jugando al auténtico fútbol! ¡Claro que sí! No pienso rendirse así como así. ¿Y qué hago yo? Tirar la toalla. Pues vamos ahí con Arion. Haz que Arion vaya hasta el círculo. ¡Pues muy bien! A ver... Me va a tocar poner técnicas defensivas, ¿eh? Están todos verdes, verdes. ¡Eh! A menos este tiene... La gran muralla. ¡Hala, Arion! Ya haz tu trabajico. Rebasar. ¡Muy bien! ¡Regatear! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuánto virtuoso! ¡Vamos, que llegas! ¡Jolines! ¿Tienes que tocar las narices antes? ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso ha sido falta! ¡Mario! ¡No me estoy empleando a fondo! Si sigo así, le estaré faltando al respeto al fútbol. Igual que esos marrulleros del Vía Láctea. Yo tengo que hacer algo. ¡Perdóname, Sangu! Pues, hala. ¡Ah, que Ricardo! ¡Vaya hasta el círculo, hombre! Ahora le vamos a dar cera a Pulicera. Ya verás tú. ¡Ja, ja! Sí, hombre. ¡Regatea! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! ¡Virtuoso! ¡Virtuoso! Así me gusta, Ricardo. ¡Esa super táctica es el virtuoso! Ya no me cabe la menor duda. ¡El capitán va a por todas! ¡Adelante, Arion! ¡Sí! Así que esto es el virtuoso. Puedo percibir la batuta del capitán guiando mis pasos. Y veo claramente el camino que debe seguir el balón. ¡Qué espectáculo, señoras y señores! ¡Y Rigo dirige hábilmente a sus compañeros! ¡Es la inconfundible super táctica virtuoso! ¡Mi virtuoso está usando el virtuoso! ¡Y Arion se mueve en total armonía con el resto del equipo! ¡Ah! ¡Ricardo! ¡Él es maravilloso! ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Capitán! ¡Usa el pentagrama! ¡Oh, sí! ¡Golazo! ¡Lo han hecho! ¿En qué estabas pensando, capitán? ¡Estamos acabados! ¡No es genial, Eugín! ¡Por fin la máquina se ha puesto en marcha! ¡El capitán ha decidido ir en serio! ¡Ahora sí que ganaremos el partido! ¡Así que los perdedores han decidido rebelarse, eh! ¡Ya puedes usar la super táctica virtuoso! ¡Mmm! ¡Es una táctica! ¡Vale, vale! ¡Controles! Toca ST para poner en práctica una super táctica Comprueba los PTE, puntas de táctica del equipo, en la pantalla de formación Usa las super tácticas para darle la vuelta al partido ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! Encadena varios pases Procura que los rivales no roben el balón ¡Eh! Si me lo dices así ¡Jolines! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hala! ¡Tío! Estoy sintiendo vergüenza de vosotros ¡Jolines! Odio cuando pasa esto, eh A ver Vamos a hacer esto Desperdicio La niebla En fin, es que lo odio, eh Cuando pasa eso, lo odio A todo vapor Esta es buenísima, me encanta Vale ¿Creéis que nosotros no podemos jugar tan bien en serio? ¡Os vais a enterar! ¡Meh! ¡Sobrenatural halcón de trueno! ¡Bate las alas y surta los cielos! ¡Wow! ¡Una invocación! ¡Oh my god! Tío Sanguk, tampoco te lo has currado, eh ¡Qué potencia! No he podido hacer nada ¡Sanguk, ¿estás bien? ¡Riker! ¡Ha marcado con su super técnica! Con este sorprendente ataque relámpago El colegio del colegio vía láctea Igual al marcador Puede usar un espíritu guerrero Así no tenemos ninguna posibilidad Más nos valdría hacer las maletas Y volver a casa ¡Eh, virtuoso! He oído que tú también puedes invocar Un espíritu guerrero Tiene mérito para no ser un imperial Aunque de nada te servirá Un espíritu que no se puede controlar No sirve absolutamente para nada ¿Es así como piensas plantar cara al sector quinto? Si no quieres acabar lesionado Te recomiendo que la próxima vez esquives mi disparo Cuanto más patético parezcas, mejor ¿Cómo te atreves? ¡Ánimo, Sanguk! Seguro que podrás parar la próxima vez Confío en ti Rayos, no sé qué hacer Estoy hecho un lío Céntrate, Sanguk En el fondo sabes perfectamente qué debes hacer Tú haz caso a Mark Él sabe Él entiende Este es el que tiene el espíritu guerrero ¡Hmmm! ¡Jolines! ¡Dios! Que me pone de los nervios este juego ¡Ay! En fin ¡Joder! ¡Qué mala! Barrer Remedio ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Me he esquivado! ¡Maldito! ¡Maldito bastardo! ¡Ja! Ricardo mola más A ver Tú vete para allá O no No sé Sí, no Están fuera de juego Vamos Ricardo Tengo fe en ti ¡Bien! ¡Cascabel! ¡U, uu! ¡Puños certeros! ¡Oh! ¡Qué mal! Tiro sónico Golazo Golazo Gol Real no dar partido ¿Qué? Bueno, la próxima vez no tendréis tanta suerte Anda que no Vas a llevar más palos que un tonto Bueno, va a terminar el primer tiempo Fin de la primera parte ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Hay que seguir jugando así! Chicos, tenemos que seguir luchando igual en el segundo tiempo Si lo hacemos, seguro que ganaremos el partido ¿Ganar? No me hagas reír El Vía Láctea tiene un invocador Y al contrario que tu capitán Él sí puede controlar su espíritu guerrero Si emplean su artillería pesada No habrá manera humana de ganarles Queramos o no, perderemos como quería el sector quinto No digas eso, Eugín No ganaremos Es inútil Capitán Quiero ganar No deberíamos seguir sus órdenes Resistámonos A Arion Vamos a perder este partido No se puede hacer nada Pero Tenemos que intentarlo ¡Entrenador Avance! Te he oído Veo que no piensas rendirte Lo has dejado muy claro Escuchadme Admitidlo Queréis ganar, ¿no? Escuchadme, chicos En este mundo solo hay alguien que puede decidir sobre la victoria o la derrota Y es... La diosa de la victoria ¿La diosa de la victoria? Sangu A pesar de que tenemos órdenes de perder Has intentado parar el balón Ese es el instinto de un jugador de fútbol Si tiran a puerta Detenemos el tiro Si intentan robarnos el balón Y si jugamos Lo hacemos para ganar Todos los jugadores de fútbol comparten esos mismos instintos Incluidos vosotros Entrenador Avance Escuchad a vuestros corazones, chicos ¿El fútbol de hoy en día ¿Es el fútbol al que queríais jugar? No, ¿verdad? Pues entonces Salid ahí Y demostradme ¿Cuál es vuestro auténtico fútbol? ¡Nuestro auténtico fútbol! ¡Qué tontería! La diosa de la victoria Únicamente sonríe a aquellos que nunca se rinden ¿La diosa de la victoria? Me decía que era su diosa de la victoria Porque ganaba todos los partidos a los que asistía ¿Qué estoy haciendo? Mamá, lo siento Vamos a darlo todo Jugar Es el momento de jugar de forma defensiva Roba el balón Pobre Ricardo Está mal A ver, barrer Muy bien, Ricardo Arion pelea cada balón con todas sus fuerzas Se nota que ha estado entrenando muy duro para ganar este partido Yo también era así antes Cuando entrenas, tu juego mejora Y corres tras cada balón como un poseso Por eso el fútbol es tan divertido Pero ahora, apenas recuerdo aquella sensación Da igual lo que hagáis Vuestros esfuerzos caerán en saco roto No podéis cambiar el fútbol A los imperiales que no obtienen los resultados esperados Los expulsan del sector quinto Os impediré ganar a cualquier precio ¡Adelante! ¡Sobrenatural halcón de dueno! ¡Alas de halcón! ¡Ahí viene! ¡No te dejaré marcar! ¡Qué daño! ¡No hagas locuras, insensato! El disparo de un espíritu guerrero Solo puede pararlo a otro espíritu guerrero ¡Aryon! ¡Así no conseguiremos nada! ¡Déjame a mí! ¡Respóndeme, espíritu guerrero! ¡Dame tu fuerza! ¿Qué? ¿Ahora puede invocar a su espíritu guerrero voluntariamente? ¡Ja! ¿Qué pretendes con ese espíritu tan patético? ¡No he podido pararlo! ¡Ricardo! Escuchad a vuestros corazones, chicos El fútbol de hoy en día ¿Es el fútbol al que queríais jugar? ¡Defenderé la portería del Raimon! ¡Oh! ¡Parada! ¡Asíste! ¡Muy bien! ¡Sangu! ¡Puede ser! ¡Entre los tres han detenido el disparo de mi espíritu guerrero! ¡Buena parada, Saku! ¡Aryon! ¡Gracias por abrirme los ojos! ¡Había olvidado lo que se siente al jugar al auténtico fútbol! ¡Ja! ¡De ahora en adelante jugaré tanto lo mejor de mí! ¡Quiero ver como la diosa de la victoria me sonríe! ¿Creéis que podréis con vosotros con un espiritucho de tres al cuarto? ¡Os enseñaré lo que vale un peine! ¡Basta de novatos! ¡Ven a mí, espíritu guerrero! ¡Quiero ganar este partido! ¡Y nada me hará dudar! ¡Dame la fuerza para seguir luchando hasta el pitido final! Director Magister ¡No puede ser! ¡Su espíritu guerrero se ha materializado por completo! ¡Eso es! ¡Este es mi espíritu guerrero! ¡El Director Magister! ¡Chicos! ¡Es hora de recuperar el auténtico fútbol! ¡Nuestro fútbol! ¡Ricardo ha despertado a su espíritu guerrero Magister! ¡Uooo! ¡Fiesta! Los jugadores que poseen un espíritu guerrero pueden invocarlo en el terreno de juego Cuanto más lo invoques, más fuerte se harán bien Es bueno saberlo Al invocar a un espíritu, las super tácticas y las acciones de los duelos consumirán PEG Puntos de espíritu guerrero Vale Si dos invocadores chocan en el campo, sus espíritus tendrán un cara a cara Los espíritus también son afines a los elementos Vale Tío, has hecho un pase de mierda Yo he hecho un pase de mierda ¿Para qué voy a decir otra cosa? Tío, yo quiero esto Invocación Magister ¿Quieres... eh... No Bueno, no sé No sé muy bien cómo funciona Movimientos armónicos ¿Será esto? No puedo utilizarlo No sé ¡Uo! Vale, vale Voy aprendiendo Dejadme mi tiempo de aprendizaje ¿Pero habéis visto la potencia del tío? Impresionante ¡Gol! 3-1 Bien Lo tenemos bien, eh Precioso Os ha encantado Lo pongo para que lo volváis a ver ¡Ja! Reanudar partido ¿Qué? Bueno, la próxima vez no tendréis tanta suerte Anda que no A fregar Hay que intentar que el tío ese no lo pille, eh Pam, pim, pom, pim, pom, pom ¡Muy bien! Eh, píllalo Vamos a ver si rebasa ¡Ah! Niebla Vamos, Gaby Pam, pim, pom Jolines ¡A todo vapor! Pam, 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 pam ¿Falta? Mentira ¡Uh! El abrito está comprado Vamos Esperad ¡Ay! Odio cuando hace esto ¿Por qué? A ver A todo vapor Vamos, Ricardo Rebasar Confío en ti Toma, toma, toma Mierdas Esto no me lo esperaba Pues no nos queda otra que tirar Oh, se ha quedado ya sin espíritu guerrero Eh ¡Oh, gol! ¡Bien! Bueno, nos hemos quedado sin espíritu guerrero Pero ha ido bien Hemos marcado un golito Ricardo Ricardo en realidad está agotado Eh, pero lo voy a dejar Como aquí no se lesiona Y queda muy partido Vamos a dejar esto A ver, barrer ¡Jolines! ¡Madre mía! Este solo se está A ver Barrer Muy bien Muy bien, Arion Fin del partido Bueno, hemos ganado ¡Victoria! Es que íbamos a perder este partido ¿No? ¡Meh! ¿Hemos perdido? No me lo puedo creer No esperaba menos de mi equipo Sí ¡Daj! Está encantado Tira más diez ¡Meh! ¿Para lo que vas a estar? ¡Lo conseguimos, capitán! ¡Hemos pasado la primera eliminatoria! Lo hemos logrado Gracias a ti, Samguk Bueno No podía quedar mal Con la diosa de la victoria Sonriéndonos desde las gradas ¿Eh? Bueno Digamos que Quería mostrarles A los novatos Que el portero del Raimon Defiende su portería Con uñas y dientes ¡Lo conseguimos! ¡Hemos ganado! Es un chico peculiar Este Arion Consigue Disipar las dudas De nuestros corazones Como si nada Con él a nuestro lado Me siento con fuerzas De cambiar Este fútbol corrupto Arion Serwin Es un soplo de aire fresco Justo lo que necesitaba Este equipo Arion Menuda panza de bobos Lo hemos hecho Realmente hemos ganado El partido ¡Yupi! Hemos violado Las directivas Del sector quinto Para el camino imperial Esta vez Si que no tenemos Escapatoria Estamos perdidos ¿Me oís? ¡Perdidos! ¿Cuánto ánimo? Estamos a punto De empezar La segunda ronda Y me muero Por jugar Al auténtico fútbol Seguro que Víctor también Descubre el verdadero Fútbol de Raimon En El viento de la revolución Pues bueno Espatanos Lo vamos a dejar aquí Empezaremos el próximo episodio El episodio 4 Ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales Que son Twitter Barra EspatresDS Facebook Barra EspatresDS Instagram Barra EspatresDS Estáis aquí en el canal De Youtube De Espatim Y nos vemos Como siempre Por los foros De EspatresDS Punto com ¡Juguemos!